Este domingo 28 de enero tendremos lo que será la gran actividad, inviértete con mejor, aquí en esta cuadra, una cuadra antes de la bufalera. Invitamos a todos los niños del barrio Arenal y los barrios aledaños, por qué no, de toda la ciudad, a que vengan a pasar un rato agradable este domingo a las 8 de la mañana, en donde tendremos torneo de patinajes, torneo de bachita, carrera de sacos, entre otros juegos. Además, tendremos presentaciones artísticas, estará con nosotros un grupo muy importante de la ciudad, el grupo Golf Urbano, mostrando ese talento desde las danzas urbanas y todo ese conocimiento que es de suma importancia para nuestro niño. Estarán también los auténticos ribereños, la Junta de Acción Comunal del Barrio Arenal, es una actividad programada para darle alegría a nuestra niñez, liderada por el colectivo más influyente de la ciudad, Reforma Juvenil.